Resurgí de las cenizas Fantasma de los pueblos que desaparecieron De tantas vidas que en la vida se perdieron Abogado del diablo cuando Dios ahoga La soga del ahorcado y de tu hijo la droga Soy la televisión a más de 1220 Lanzándote un mensaje urgente Lamento tanto tener que tentarte hoy Pero tu cárcel no me deja acariciarte Vive en mí todo lo bueno Vive en mí todo lo malo Vive en mí lo que no quiero Vive en mí y lo que amo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video